No, le falta un poquito, pero aguántale si quieres, pero si quieres hacer tomas, pero ya no falta nada para que oscurezca tantito. Ya está grabando aquí, ¿verdad? Bueno, estamos grabando la Casa de Mis Sueños 360, entonces ustedes, estoy aquí arriba de la alberca, miren, ustedes le pueden mover ahí a su pantalla para que vean todo. Aquí estamos en la zona del jardín, se apagó la pantalla, ¿no pasa nada? Y esta es la zona de la alberca, aquí va a ir una salita de exterior con unos camastros, para la bronceada, no tenemos vecinos, como pueden ver, de este lado tenemos la zona del asador, del asador y vean qué chulada, es el asador de Grillbox, aquí vamos a estar haciendo unas carnitas asadas, de ese lado es la zona del jardín. Ahí muévanle ustedes, muévanle la pantalla por si quieren ver cualquier ángulo de la casa, estamos grabando en 360, aquí entramos por la puerta principal y vean qué espectacular está el lobby, este es el lobby, este mueble es el corazón de la casa, de nuestros amigos de VV Arquitectura. aquí vamos a entrar a un baño, qué espectacular está el baño también, es una taza negra para que no se vean los crayolazos, el polvo, el polvo, el polvo, el polvo, siempre papi no podemos pasar la oportunidad de peinarnos, este es el bar, el sport bar, este es el sport bar que está quedando espectacular, faltan unos detalles nada más de los tapices y casi terminamos el sport bar, ahí van a ir unas botellotas, por ahí, vamos a apagarlos y les voy a dar una pasadita rápida por la casa de mis sueños 360, para que ustedes le muevan, le muevan a lo que quieran y vayan viendo todo, tenemos la zona del elevador, voy a ir de este lado, de este lado, de este lado es una zonita que tenemos como un jardincito en el exterior, huele a zorrillo, anda un zorrillo por ahí, es que aquí hay de todo tipo de animales, entonces acaba de pasar un zorrillo a orinar por aquí, anda un zorrillo por aquí, vale, ya estás, me mandan el recibo, me mandan el testigo y vengo el otro jueves para la entrega, ya quedó, esta es la que no sé cómo, cómo se usa, no la entendí, como que la dejaron, otra pinche puerta no jala, no cierra, esta puerta no cierra, déjame ver ahora, tengo que ver los detalles porque luego se me olvidan, son un chingo detalles, este, esta puerta no cierra compadre, me la dejaron así abierta y pues está la casa abierta y no cierra de ninguna manera, no sé si la checaron o no, hay que ver qué pedo con eso, ahorita te escucho, quedando con todos los detalles. bueno y esta zona, es la zona de la cocina, están instalando aquí el refri de, está contando la feria, está contando la feria y están instalando el refri de, Kitchen Factory, para que chequen los refrigeradores que tienen Kitchen Factory, están en promoción unos refris bien matones de Whirlpool, ya lo van a instalar, este lado, Ponchita, vente conmigo a hacer, hacer el recorrido, no hace frío al cabo, te despertaste solo, bueno, estamos, vamos, esta es la zona del elevador, este es esto, ese olivo, vean qué bonito se ve ese olivo, para que le muevan ahí en la pantalla, porque estamos en la, en la toma 360, ¿eh? Dile a tu mamá rápido, debe de tener agua en su carro, porque yo no tengo, y te vienes, me vienes a buscar acá arriba, vamos aquí a subir, porque el elevador todavía, no está funcionando, y, ahí le podemos mover a lo que sea, vamos al piso, segundo piso, es tercero, ¿no? bueno, aquí tenemos otro elevador, que también se va a arreglar todo esto, lo vamos a arreglar, le vamos a poner algo ahí, de decoración en madera, y, algunos tapices por ahí, este es el family room, como lo pueden ver, pues aquí podemos andar a toda madre, ahí va alguna escultura iluminada, aquí va la pantalla, aquí va un comedorcito, para echar una comedita aquí arriba, de aquel lado está el cuarto principal, que este, aquí hay un balconcito, y, ahorita, vamos a ver de qué se trata, es el cuarto principal, vean qué bonita está la iluminación, y eso que todavía no terminamos, las cortinas espectaculares, las lámparas, y este es como, el respaldo donde va a estar el, el golpeteo, miren las cortinas, ¿eh?, aquí hubo le, aquí hubo le, aquí hubo le, aquí va a ser la cama, mueble de televisión, no se ocupa tan grande el cuarto, porque, a ver, que le chingadas, se quedaron enchar las cortinas, o como se hace esto, o, que le chingadas, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos a ver si entró el internet. ¿De dónde entró el internet si no tenemos internet? Acabo bien cansado siempre que vengo aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Oigan, aquí en el cuarto principal, en las cortinas, no están lo que le pedimos de las cortinas, pero, y aparte las estiro y como que están atoradas, no se cierran, y de este lado igual, no sé qué pasaría, y están así abiertas, y no tienen los palitos estas, y las cerré, estaba abierta también, obviamente alguien la deberá jalar. Hijo de tu pinche, bueno, estoy grabando. ¿Ya está contigo, niño? Sí, ya está, ya, ya, ahora lo voy. Pues voy a hacer la toma de la casa iluminada toda, güey, y no la pude prender la alberca, güey, chingado, güey, ni pedo, güey. Pues sí, date la vuelta, ya limpia todo, ya hagan todo el rollo, ya, 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 ya dale, güey, términala, güey, porfa. ¿Me avisas qué pedo con eso de las luces? Es un pedo estarlas ahí moviendo y la chingada. Quiero dejarlas de un color y ya que prendan, güey, o me explicas. ¿Ahí vienes, Ponchito? Ahí voy. Ya voy a terminar de grabar. ¿Qué tal, eh? Espectacular. ¿Te quedaste bien jetona en el cuarto? Pues no estás viendo, pues esto es... A ver, vamos a tu cuarto. Vamos al cuarto de Ponchito. ¿Los cuartos? Pues faltan los muebles, pero es el cuarto de Toñito, miran. Es el cuarto de Toñito. Y aquí está el balcón, pero me imagino que debe estar cerrado. Con llave. ¡Ah, está abierto! Vente para que veas aquí. Vean qué espectacular está este árbol. Sí, son vecinos ustedes dos. Vean qué bonito se ve las montañas. Está cerrado, ese sí está cerrado. Aquí hay una maceta que no viene al caso porque no se ve. Hay que ponerlas todas abajo. Miren qué espectacular. Ya está haciendo de noche para ver la iluminación. Y ya se va mamá por allá. Ahí muévanle, es 360. Pueden ver lo que quieran en cualquier ángulo. Ponchito ya anda en su cuarto. ¿Qué andas haciendo ahí, güey? Por eso. Aguas con las cortinas. A estas también les falta, ¿verdad? A ver, déjame les digo. Que batallar. A estas también, de los cuartos de los niños, les falta el accesorio. Gracias. Ya terminamos la próxima semana, ¿verdad? A ver. Ahorita apagamos toda la casa. Nada más voy a... Uy, pinche zancudote gigante. Miren ese zancudo. Ese zancudo. Mira, este come niños. Ah, vengas a tu modo. Perro infeliz. Toma eso. Ah, se despertó. Ese se despertó, ¿no viste? Voló, ya lo había apretado. Ahí cayó ya. Eh, vamos. Sigue vivo. Es inmortal este perro. ¡Inmortal! Ya, ahora sí. La manche mi voto. Bueno. Ya no hay que agarrar la... Es que luego no tenemos... El problema es que como no están esas cositas, la gente, pues los trabajadores, uno se vienen y las estiran de la tela y se manchan y es una bronca. Te digo otra cosa... Ya les había dicho hace bastante. Te digo otra cosa que... Pero bueno, mira. Te digo otra cosa que falta en los cuartos. ¿Qué? Como cositas para que no se resuelva tan culo. ¿Cómo? No, hombre. Si faltan los muebles. Aquí como ponemos una para que no se resuelva tan culo. Ahorita apago todo. Bueno, y de este lado, este es el cuarto de Isabela. Es el que más bien está pelando. ¿Es el que más bien? Ah, el tuyo está chido. El tuyo está chido. Aquí está este sin focos. Este candil sin focos. Y nos vamos de este lado. Y por aquí... Este va a ser un mueble de blancos. Y aquí es el cuarto de Ponchito. Está bien chido tu cuarto. Ahí va la compu. Ahí va el play. Ahí va la cama. Y una pantalla aquí. Ah, ya se está despegando. Bueno, mames. Qué pedo, güey. Con pinches jales, güey. Cuarto de Ponchito. Los tapices. Ahí se están despegando. Para que se vea 360 todo. Vamos al gimnasio. Arriba es la zona para hacer ejercicio. Sí, se ve. No, no se ve 360. Se ve 360. Ellos le mueven en su casa a la pantalla, ahí en YouTube. Y se mueve. Y puedes verme a mí. Te puedo ver a ti. Te puedo ver a todos 360. 360. Mira, fíjate que le falta un poquito de iluminación al gimnasio. Pero vean qué chulada. Vamos a ver. Qué chula. Esta zona. Y este va a ser para hacer ejercicio aquí. Pero no es para niños. Y terminamos con la casa. Aquí está Ponchito. ¿Te gusta la nueva casa? ¿Ya quieres vivir aquí? Un dron. Están grabando. Saludos. Bueno, vamos. Vamos para ver cómo se ve el dron. Bueno, ahorita vengo a apagar todo. Primero. Quería ver cómo. Para que vieron la casa y la conozcan. 360. Ay, ya me iba a caer. A ver. Oye. 360. Pueden ver cualquier ángulo. Cualquier ángulo. Está grabando todo. Todo así. A los lados le pueden mover. Pueden hacer lo que sea. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? No, le mueven a la pantalla con el dedo y ven para todos lados. En YouTube. Vámonos para que la vean por fuera. Y ahorita empezamos a apagar toda la casa. Nos vamos a ventar. Ay, güey. Uy, acá se me chingo la un tobillo. Ufa. Ahora sí ya se está haciendo de noche. Bueno. Faltaron algunos cuartos, pero esos después. Pues, por lo pronto, así. Mira, ya se está haciendo de nochecita. Y se va a ver a toda madre la toma del dron. La alberca está súper chida. Nada más que no la he podido prender por dentro. A ver. Bueno, vamos a entregar esto y vamos a ver la casa, cómo se ve. Es que aquí se supone que prende la alberca. Pero no sé por qué. Hay unos zancudotes. Hombre, bueno, mames los zancudotes gigantes. ¿De quién será este? Me voy a limpiar la bota. No sé quién es. Si es tuya, Jorge, lo siento mucho. Como quiera, es negro. No se limpió tan bien. Vamos a ver, vente. Vamos por acá para ver el dron. Vente. Sí. Cuidado, no te vayas a resbalar. Está bien resbaloso. Mira qué chida está quedando ahorita para que veas. Está súper resbaloso. Bueno, terminamos la casa de mis sueños 360. Espero que les haya gustado. Ahí muevanle lo que quieran. Saludos.